Bueno, en el audio pasado habíamos dejado en claro sobre Five Fingers que Eun Jung de Tiara dejaba el drama. Y pues antes que nada me voy a presentar Prisa Zagari, aquí dejándoles la nota, que viene de Sports Chosun. Lo que se dice es que la chica dejó el drama debido a severas presiones que le puso su agencia por la CBS Entertainment como yo más o menos comentaba que a lo mejor era porque ahorita el grupo está dando mucho de qué hablar y no precisamente bien. La que se llama The Korean Entertainment Management Association, que vendría siendo la asociación de manejo del entretenimiento coreano, que se denomina KEMA, fue la que la defendió con varios artículos lanzados por los medios de comunicación. KEMA puso su posición o más o menos declaró la posición sobre Eun Jung de Tiara con el artículo Nuestra opinión de la irracional y unilateral brecha de un contrato en un drama, en el que ellos declaran si la cantante deja una que otra actividad solo para enfocarse para el drama. Una gran parte de la producción de la CBS le pidió que se fuera del drama, dándole presión a ella y a su agencia. Después de investigaciones profundas, KEMA declaró que la CBS despidió a Eun Jung sin argumentos, porque no existía un contrato con condiciones inexistentes. De esa razón, KEMA declaró que nosotros acertamos nuestros reclamos y nuestra posición, entonces que Eun Jung, la cual fue absurdamente inconveniente, por esto nosotros seremos capaces de restaurar su dignidad. Nosotros vamos a buscar más allá de este staff y sus miembros tomando medidas sensibles o más que todo medidas ajustadas, así que la gente involucrada no sea molestado, que no tenga este inconveniente por este incidente. Además, también J-Pop Asia habla de que ya tienen a la sustituta para el drama de Five Fingers y se trata de Ji Se Jeon. Ella va a comenzar o ya comenzaría, si comenzó precisamente el día de hoy, 23 de agosto, a grabar el drama. Además, ella está filmando al mismo tiempo Bridal Mask o Máscara de Novia. Así que hubo un acuerdo con los productores, la cual van a dejar a esta muchacha que participe en los dos proyectos sin que tenga conflictos en lo que vendría siendo sus horarios de grabación. Así pues, como saben, vamos a estar siguiendo qué es lo que está sucediendo alrededor del grupo de Tiara, porque al parecer hasta que estalló este escandalito, les han pasado una cosa tras otra. Y como yo me lo suponía, si sacaron a esta muchacha, es por la mala imagen que está dando ahorita el grupo. Y como sabemos, a Corea no les gusta ese tipo de escándalos mediáticos, sobre todo también se están entrando en un drama. Así es que también pregúntenles a JYJ cómo le ha ido en la feria, en este tipo de situaciones. Por lo pronto, pues vamos a seguir al pendiente de estar informando qué más pasa con Tiara.